Los pelos como escarpias. Buenas noches, gentes de Extremadura. Disculpas en primer lugar a las 200 personas que se han quedado fuera del acto. La próxima vez buscaremos un aforo mayor. Gracias de verdad a los artistas por ser capaces de expresar, cantando, recitando, bailando una idea de patria que nos abraza, que nos cuida, que no agrede y que dialoga. Gracias, compañeros de Podemos Extremadura. Gracias a los compañeros que están haciendo posibles estos actos tan especiales que nos hacen sentir. Muchísimas gracias, Álvaro, por tus palabras. Gracias, Lucía. Bueno, sabéis que para mí tomar la palabra en Extremadura es muy emocionante. Esta es la tierra donde creció mi abuelo Manuel, un socialista de esos socialistas que vivían en una época en la que ser socialista implicaba jugarte la vida y la libertad. Mi abuelo era un católico de esos que pensaban que la dignidad humana y la honestidad están por encima de cualquier religión. Mi abuelo era un católico al que no le gustaba Pío XII ni tampoco le gustaba Boitila, pero sí le gustaba Juan XXIII y, si viviera, seguramente le gustaría el Papa Francisco. Y hoy quería empezar esta intervención con un poema suyo, un poema de un preso español que está saludando en su marcha al compañero de celda que recobra la libertad. El poema se titula Llegó la libertad para el compañero de celda dedicado a Fernando Molano, un extremeño también. No tengas pena, no me digas nada, si no puedes hablar de contento desde que te han dicho que te vas para casa. ¿Para qué me miras? ¿Para qué me hablas? Si no aciertas a decir seguidas ni cuatro palabras. Casi me dan risa, tu risa y tu cara. Me pareces tan raro, tan serio, con esa corbata. Si ya no te acuerdas de hacer la lazada, así, media vuelta, y tira hacia abajo que quede apretada. Quítate el piojo que te sube por esa solapa. Condenados. Ya ves, todo nuevo y parece como si brotaran de los mismos poros. Claro que un piojillo no tiene importancia. Échate la gorra hacia atrás, que se te vea la cara. La cara de gloria con ojos de fiesta del preso que marcha. Deja que te mire. No me digas nada. A ver si es que puedo llevarte al rastrillo sin soltar las lágrimas. A ver si soy hombre y te doy la mano sin volver la cara. Si ves a mis hijos, aquel pequeñito que siempre sentaba sobre mis rodillas por hacerle fiestas al llegar a casa, y aquel ángel rubio que no se dormía por las noches si no le besaba, diles que me quieran, que ya pronto, muy pronto es la marcha. Pero no, que podría dolerles si supieran mi angustia y mis ansias. Y no quiero que lloren. No quiero que tengan pena por mi causa. Si ves a mis hijos, no les digas nada. Tírales un beso, que es la mejor frase que recita el alma. Saluda a mi esposa, saluda a mi madre, a mis bien amadas, y diles que bebo su ausencia en la bella copa de azules mañanas. Dame ya la mano y vete a la vida que tu vuelta guarda. No me tengas pena, no me digas nada. Que esa misma cancela, que hoy se abre para darte paso, se abrirá mañana y entraremos de nuevo en la vida los que ahora quedamos soñando esperanza. Adiós, y no vuelvas, sécate esa lágrima. Mi abuelo, extremeño, fue condenado a muerte, pero tuvo la suerte de ser indultado. Pasó cinco años en la cárcel y recibió amenazas muchos años, como tantos otros. Pero volvió con mi abuela y con sus dos niños, y tuvieron cuatro hijos más, y mi abuelo se murió habiendo conocido a todos sus nietos. Otros cuatro mil extremeños fueron asesinados donde estamos ahora y no tuvieron esa suerte. Este palacio de congresos se construyó sobre la plaza de toros, en la que fueron asesinados, según los investigadores, cuatro mil seres humanos cuyo delito era defender la legalidad frente al fascismo y pelear por una sociedad más justa. Y yo pregunto hoy aquí, en este palacio de congresos, si la memoria de esos compatriotas no merece al menos una placa que homenajea su memoria en este recinto. Algunos dicen que la memoria reabre heridas, que hay que enterrar y olvidar la historia de España, que es necesario enterrar la historia de nuestra patria. Los mismos que dicen eso reivindican a don Pelayo, al cizcampeador, a los reyes católicos, o reivindican el látigo y la cruz de la conquista. Eso sí debe estar bien reivindicarlo, pero reivindicar a los que lucharon por la justicia social parece que está mal. No vaya a ser que la gente se haga preguntas. Hoy, hoy mismo, Mariano Rajoy ha dicho que no sabe por qué hace 15 años cambiaron el nombre de una calle de Pontevedra que homenajeaba a un militar golpista y que él la sigue llamando calle Almirante Moreno. Al presidente del Gobierno, un tal M. Rajoy, parece que no le importa que el Almirante Moreno fuera acusado de crímenes contra la humanidad. Pues hoy esa calle lleva el nombre de una mujer, Rosalía de Castro. Y por mucho que a los canallas y a los corruptos del Gobierno les moleste, las mujeres y la justicia en este país se van a abrir paso. Yo os digo hoy que reivindicar la memoria histórica es un acto de españolidad y de defensa de la democracia porque estamos orgullosos de nuestros compatriotas que se enfrentaron al fascismo y que defendieron la justicia social en Badajoz y en Extremadura. Orgullosos de ellos y de ellas. Esos extremeños no tenían sangre azul como don Pelayo ni cabalgaban después de muertos. Eran campesinos, eran obreros, eran maestros y maestras extremeños que llevaban un mundo nuevo en sus corazones. Esa gente fue lo mejor de España, lo mejor de nuestra patria y es ejemplo democrático para las nuevas generaciones que están llamadas a construir un país mejor. Por eso este Palacio de Congresos debe honrar su memoria porque cuatro mil fueron asesinados aquí. Últimamente los fascistas han salido del armario y escupen sus insultos con arrogancia. Algunos tienen carné de la falange, otros tienen carné de Vox, pero los hay también con carné del Partido Popular y con carné de Ciudadanos. Dicen arriba España, pero están con los que privatizan los hospitales públicos. Dicen arriba España, pero protegen a los que tienen cuentas en Suiza. A los fascistas hay que decirles claramente que no son patriotas, que no son más que los guardaespaldas de los corruptos y de los ladrones y se lo decimos orgullosos de ser españoles. Hoy defendemos España y reivindicamos una idea de patria, pero una idea de patria que cuida, que no agrede, que no insulta, porque sabemos lo que es la patria. La patria son los hospitales públicos. La patria es la garantía de que si tu padre o tu madre están muy mayores, van a tener una ley de dependencia que se ocupe de ellos. La patria es el derecho de llevar a tus hijos y a tus hijas a una escuela pública y que tengan los mejores maestros. La patria es el derecho también a tener un ferrocarril de norte a sur y de este a oeste en Extremadura. La patria es tener derecho a pensiones públicas dignas. La patria es tener derecho a que los inspectores y los técnicos de Hacienda investiguen a los ladrones y los corruptos que llevan la bandera en la pulsera, pero tienen la cuenta en Suiza o la empresa en Panamá. ¡Eso es la patria! España no es una marca para comerciar con ella y hacerse rico. España son sus gentes y sus pueblos y no vamos a consentir que los corruptos y todos sus propagandistas a sueldo manchen la palabra España. No nos va a dar lecciones de españolidad ningún corrupto por mucho que se envuelva en la bandera. Lo decía Lucía, algunos están encantados de plantear que el único problema de nuestro país es el independentismo catalán. No es el único problema, pero es un problema. Cojamos el toro por los cuernos. ¿Cuál es el origen del crecimiento del independentismo en Cataluña? Siempre hubo personas en Cataluña que querían la independencia, pero nunca tantas como ahora. ¿Por qué nos preguntamos por qué? Porque a lo mejor tiene la responsabilidad esa derecha corrupta, agresiva, irresponsable. A lo mejor es que hay una derecha incapaz de gobernar desde el Estado para construir una idea de España atractiva para sus pueblos y sus gentes. Porque a lo mejor los corruptos han utilizado las tensiones territoriales para tapar su corrupción y son los responsables de que cada vez haya más ciudadanos que se quieran ir. A lo mejor los que dicen que España es una monarquía y un rey son los que no entienden que nuestra patria es compleja, es plural y es diversa. Los peores españoles son los que no saben construir una idea que sirva para cuidar a todos frente a los que dicen a por ellos nosotros y nosotras vamos a reivindicar una patria que cuide. La derecha española ha fracasado a la hora de construir una idea de España integradora, pero hoy hay que decir también que el independentismo catalán ha fracasado. Mintieron, prometieron lo que no podían cumplir. No era legítimo declarar ninguna independencia con el 48% de los votos y han conseguido despertar el fascismo y que algunos estén muy cómodos haciendo una aplicación inconstitucional del artículo 155. Han conseguido que algunos estén muy cómodos cuando no se habla de su corrupción, cuando no se habla de los servicios públicos, cuando no se habla de la desigualdad, cuando no se habla de todas las agresiones que son las que realmente rompen nuestro país. Y les vamos a decir abiertamente que nosotros queremos formar parte de la solución. Hay un candidato en Cataluña que se llama Xavier Domènech, que es la mejor garantía para reconciliar a los catalanes entre ellos y para reconciliar a Cataluña con España, reivindicando la fraternidad y reivindicando el diálogo. Dicen que nuestro país se está rompiendo y es verdad. Empezó a romperse aquel día que con nocturnidad veraniega el Partido Popular y el Partido Socialista pactaron reformar la Constitución sin consultar a los ciudadanos para a través del artículo 135 poner de rodillas la soberanía de nuestra patria frente a los mercados financieros. Eso rompe España. Quien rompió el estado del bienestar, quien dejó de asegurar que en este país iba a haber escuelas públicas de calidad, hospitales de calidad, sueldos y condiciones de trabajo dignas, empezó a romper España. Y no se lo dijimos nosotros, se lo dijeron millones de ciudadanos en las plazas de todo el país aquel 15 de mayo. Los que empezaron a romper España fueron los que rompieron el acuerdo social. El acuerdo social de este país establecía que los hijos estaban llamados a vivir mejor que los padres, que las nietas estaban llamadas a vivir mejor que las abuelas. Y hoy estamos viendo que ese contrato social, esa regla de oro del estado del bienestar, se rompió. Y la rompieron los que se llenan la boca hablando de la Constitución y convirtieron la Constitución en papel mojado, cambiándola sin consultar a los ciudadanos. Pues bien, nosotros tenemos diputados suficientes para garantizar a todos los españoles que cualquier cambio en la Constitución no lo van a decidir dos partidos, lo va a decidir el conjunto de la ciudadanía española votando el referéndum. Lo podemos garantizar y lo aseguramos. España también tiene una crisis territorial y esa crisis territorial no solamente tiene que ver con Cataluña y con el País Vasco. Esa crisis territorial tiene que ver con los problemas de financiación de muchas comunidades autónomas, como Extremadura, como la Comunidad Valenciana. Y nosotros defendemos la España plurinacional, pero defendemos la solidaridad. Queremos construir una patria que no deje a nadie atrás. Y eso pasa por hacer que los más ricos, los que ganan más, paguen impuestos. Eso pasa por hacer evitar que algunas empresas de nuestro país que se llenan la boca con la palabra España en los palcos de los campos de fútbol tengan sociedades y filiales en paraísos fiscales para no pagar impuestos aquí. Eso pasa por investigar el fraude fiscal, porque claro que hay dinero para un desarrollo digno de nuestra patria. El problema es que gobiernan los mayordomos de los privilegiados que se envuelven en la bandera mientras tienen cuentas en Suiza. Claro que se puede construir la solidaridad. Algunos dicen que esto se puede solucionar en una comisión parlamentaria. Y las comisiones parlamentarias están bien, pero estos debates son debates de país. Y yo quiero lanzar un mensaje al Partido Socialista. La derecha les ha vuelto a engañar. Les dijeron desde Cíos, con la aplicación del artículo 155, el Partido Socialista prometió que ese artículo no había que aplicarlo de esa manera. Y a cambio de un pacto con el Partido Popular en el que supuestamente se iba a cambiar la Constitución en una comisión parlamentaria, traicionaron su palabra. Y ahora el Partido Popular les dice no, no, yo no me comprometí con ustedes a nada. Si hay que tocar algo es para recentralizar o para dejarlo todo como está. Eso es lo que pasa cuando te echas en los brazos de la derecha, Pedro Sánchez. Rectifica. Vuelve a lo que dijiste durante las primarias. Hemos demostrado que podemos entendernos algunos sitios. Nosotros solamente acordamos con garantías, como han hecho los compañeros en Extremadura. Si se introducen medidas sociales en los presupuestos y se alejan de los pactos con la derecha, puede haber acuerdo con nosotros, como lo ha habido en Castilla-La Mancha, como lo ha habido en algunos ayuntamientos. Pero si el Partido Socialista se va con la derecha del Partido Popular o con la extrema derecha de ciudadanos a los que últimamente llaman Vox, va a ser muy difícil. Vuelvan con nosotros a trabajar por políticas sociales que benefician a la gente y dejen de aliarse con la derecha corrupta de M. Rajoy. La solución no está en comisiones parlamentarias. Está en tener un debate de país a través de un impulso constituyente. Un impulso constituyente con valores republicanos. Y cuando hablo de valores republicanos no estoy pensando en ninguna nostalgia. Estoy pensando en el futuro. Son los valores republicanos los que pueden tejer una patria moderna, donde se investigue, donde se pueda apoyar un desarrollo industrial, donde haya una transición energética, donde haya solidaridad entre los territorios y donde el principio democrático federal sea una realidad que integre a los diferentes pueblos y gentes de nuestra patria. Ese impulso implica tener varios debates de país. Hay que tener un debate de país por una justicia independiente. Es una vergüenza la intromisión del Partido Popular en el Poder Judicial. Han utilizado sistemáticamente el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior para proteger a delincuentes, para proteger a corruptos que muchas veces acaban en la cárcel. Hemos tenido que escuchar las grabaciones de la Guardia Civil en las que dirigentes del Partido Popular hablan de colocar a tal juez o colocar a tal fiscal. Hace falta un acuerdo de país para tener de una vez una justicia independiente. Eso no se debate solo en una comisión parlamentaria. Eso tiene que ser un debate en el conjunto de España. Hace falta un gran acuerdo de país territorial que asuma la financiación de todos los territorios y el principio de solidaridad que tiene que ser compatible con la diversidad de instituciones y la diversidad consustancial a nuestro país. Hace falta un debate de país para constitucionalizar los derechos sociales. Es una burla que la Constitución hable de derecho al trabajo, de derecho a la vivienda y que después haya que aguantar como el Gobierno rescata con dinero público a los bancos que no recupera mientras esos bancos están desahuciando a compatriotas que no se envuelvan en banderas los que han trabajado para permitir que los bancos desahucieran a compatriotas de sus casas. Se envuelven en la bandera y quieren hacernos creer que España son sus élites. Hay una imagen muy reveladora del proyecto que tienen algunos de España. El cóctel que ofreció su majestad el rey el 12 de octubre. Me llamó la atención. Ese día había fallecido un profesional de las Fuerzas Armadas en el desfile. Quizá no hubiera estado mal suspender el cóctel en atención a la memoria de ese trabajador, pero ahí estaban en el cóctel. Allí estaban en el cóctel grandes empresarios y grandes figuras políticas. Nosotros no estábamos allí y cuando nos preguntan cuál debería ser el día del orgullo patriótico en España decimos a mucha honra el 15 de mayo porque el 15M es un día que se puede celebrar simultáneamente en Madrid, en Badajoz, en Bilbao, en Barcelona, en Valencia, orgullosos de esa patria que salió un 15 de mayo a decir no somos mercancía en manos de banqueros, a decir esta casta política no nos representa. Ese 15 de mayo fue la mejor expresión de una patria que piensa en el futuro y que ya no piensa en ese pasado de élites que han utilizado el Estado para enriquecerse, pues orgullosos de que la fiesta plurinacional en España sea el 15 de mayo. Empecé con un poema y quiero acabar con un poema. Es muy habitual que los líderes políticos si viajan a Cataluña saluden con un buena tarda, si van a Euskadi digan egunón, si van a Galicia digan o a Tardes. Yo querría terminar recitando un poema en Castúo. No es fácil para mí, os pido disculpas por los errores, pero es un poema que pone los pelos de punta. Es de Gabriel y Galán, salmantino, hijo de labradores que pasó mucho tiempo en Extremadura. Un poema que cuenta la escena de un desahucio, la escena de un embargo y creo que un día como hoy cuando muchas familias extremeñas y españolas siguen padeciendo los desahucios, el espíritu, la rabia de este poema en Castúo nos debe servir para que se nos encoja el alma. Señor juez, pase usted más adelante y que en trintos esos no le dé a usted ansia, no le dé a usted miedo. Si venís a Antiayela afligila sustumbo a la puerta, pero ya se ha muerto. Embargal, embargal los sabíos que aquí no hay dinero, lo he gastado en comillas paella y en boticas que no le sirvieron. y eso que me queda porque no me dio tiempo a vendello ya me está sobrando, ya me está jediendo. Embargal ese isacho de pico y esas jocis clavas en el techo y esa segureja y ese cacho eliendro, herramientas que no quede ni una, ya pa' qué las quiero. Si tuvía que ganarlo pa' ella, cual isquía me quitaba a mí eso, pero ya no quío bel ese isacho ni esas jocis clavas en el techo, ni esa segureja, ni ese cacho eliendro. Pero Abel, señor juez, cuidadito, si alguno de esos es osao de tocarle a esa cama donde ella se ha muerto, la camita donde yo la he querido, cuando d'ambos estábamos buenos, la camita donde yo la he cuidao, la camita donde estuvo su cuerpo, cuatro meses vivo, una noche muerto. Señor juez, que ninguno se ha osao de tocarle esa cama ni un pelo, per que aquí lo jinco delante usted mesmo. Lleváisoslo todo, todo un menuseso, que esas mantas teinin, su ol de su cuerpo y me huelen, me huelen a ella cada vez que las huelo. que las huelo. ¡Gracias!